Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El presidente López Obrador viene construyendo en estos últimos meses lo que será el nuevo modelo energético de la cuarta transformación con el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y también, ojo, con la inversión privada. Y es que el presidente ya habló de las condiciones que tiene que tener esta inversión privada para poder participar en el sector energético de este país. De esto vamos a hablar porque el día de ayer que tocamos el tema y la reunión de los empresarios en Washington, yo sé que a muchos les preocupó este tema. Hoy el presidente lo aclaró. Sin embargo, también vamos a hablar de cómo sigue apretando y cómo sigue empujando para atrás el Poder Judicial de la Federación. Porque en esta estrategia se dio a conocer un decreto para fortalecer aún más a Pemex y a CFE. ¿Y qué creen? Ya los jueces una vez lo echaron para atrás. De todo esto vamos a platicar el día de hoy de este avance que está empujando el presidente y todas estas fuerzas que quieren echarlo para atrás. Así que si les gusta la información, les invito a que me acompañen, que me regalen un like y también les invito a que se suscriban al canal. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con este tema y es sobre todo la manera en la que el presidente López Obrador habla de la inversión. Y es que allá en Washington, el día de ayer incluso lo confirmó, se consiguió ya amarrar inversiones por alrededor de 40 mil millones de dólares. Principalmente en el sector energético. Fue lo que reveló el presidente López Obrador el día de hoy. Tras este encuentro que se tuvo con los empresarios en Washington. En lo económico y comercial se llegó a un buen acuerdo que van a invertir desde ahora hasta el 2024 esta cantidad. 40 mil millones, dijo el presidente López Obrador. Dijo que la inversión se concentrará en plantas de fertilizantes, gasoductos y proyectos de extracción de petróleo de crudo asociados con Pemex. Ahora que ha subido el precio del petróleo, es más atractivo para los que tienen estas concesiones. Entonces, desde el día de ayer, y el presidente hoy confirma, se habla de esto. De la inversión que se va a hacer en este sector, 40 mil millones de dólares por parte de los empresarios. Ahora, el día de ayer que subí el video, muchos de ustedes escribieron mensajes, comentarios, diciendo que no les gustaba, que les preocupaba esta idea, porque podíamos caer en lo mismo que estaba impulsándose en la reforma energética de Peña Nieto, en donde la inversión privada se estaría colando, metiendo en el sector energético nacional. Sin embargo, hoy el presidente fue mucho, muy puntual también para atender estas preocupaciones. Sobre todo hablando de los candados, que no solo nos comentan nosotros los mexicanos, sino que fueron los que también se plantearon ante los empresarios. Y es que todos ellos que quieran invertir en el sector energético, tendrán que hacerlo bajo, en primer lugar, la rectoría, las decisiones de la Secretaría de Energía. Y en segundo lugar, tendrán que hacerlo asociándose con las dos principales empresas estatales, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Ojo con esto, es muy importante. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente. Y también es muy importante el buen uso de los energéticos, cuidar los energéticos y no abandonar la transición energética para no seguir dependiendo del petróleo. Tenemos que pensar en energías alternativas. Entonces, por ejemplo, el proyecto que se inició en Sonora de una planta solar lo queremos replicar en toda la frontera, no solo para tener energía en nuestro país, sino poder exportar energía a países, perdón, a estados fronterizos de la Unión Americana. De eso hablamos. Entonces, siempre y cuando la planeación esté a cargo de la Secretaría de Energía, y el socio principal sea la Comisión Federal de Electricidad. Pero se puede permitir la inversión extranjera en sociedad con la Comisión Federal de Electricidad. Pues eso es lo que aclara el presidente López Obrador. Y este es el nuevo modelo energético del país. Así es como se va a trabajar de manera conjunta. Así es como se va a invertir por parte del gobierno y por parte de la iniciativa privada en el sector energético a partir de ahora. Estas son las nuevas reglas del juego. Y con estas nuevas reglas del juego se alcanzaron inversiones de aquí al 2024 por 40 mil millones de dólares. Ahora, las primeras ya se dieron a conocer esto durante la inauguración de la refinería de Dos Bocas. Dos convenios en lo particular en donde CFE se convertirá en socio de estas empresas privadas. Hay que recordar que durante la inauguración de la refinería se habló de estos dos acuerdos con inversiones de 7 mil millones de dólares. El primero de ellos es de un gasoducto en donde estaría en alianza con la empresa canadiense TC Energía en esta extensión del gasoducto Tula Tuxpan con una inversión de 5 mil millones de dólares. En esto, la CFE tendría una participación accionaria de alrededor del 49 por ciento. Como lo dice el presidente, será el principal socio de esta empresa extranjera. Y en segundo lugar, también se anunció la inversión que se haría con esta otra empresa, New Fortress Energy, para exportar el gas natural a Europa y con ello fortalecer la presencia de la CFE en mercados internacionales. Entonces, se anuncian ya estos dos nuevos proyectos bajo estas dos, bajo estas nuevas reglas marcadas por el presidente López Obrador. Incluso yo ayer les mencionaba y es importante que también esto se logró gracias a la gestión de Ken Salazar porque los demócratas se dieron cuenta que ante estas nuevas reglas del juego se va a poder invertir, pero hay que seguirlas. Y Ken Salazar ha estado trabajando con el gobierno federal para que estas empresas inviertan. Incluso una de ellas es patrocinador del grupo de Obama y de Joe Biden. Este dueño de New Fortress fue uno de los principales donantes durante la campaña presidencial de Obama y posteriormente se convirtieron en amigos hasta la fecha. Y son justamente los que están aterrizando estas inversiones. En este sentido, el propio Ken Salazar el día de hoy habló sobre la relación que tiene él con el gobierno federal, pero sobre todo con el presidente defendiendo esto, la relación que tiene con nuestro presidente por los periodicazos que han enviado, porque evidentemente al ser el intermediario de estas grandes inversiones, pues hay otras personas, personajes y empresas que se ven afectadas y lo quieren fuera de la jugada, sobre todo las empresas que están buscando pleito con el gobierno federal y no quieren adaptarse a estas nuevas reglas. Bueno, esto es parte de lo que señala Ken Salazar. Entonces, defendiendo, no, sobre todo esto, el diálogo que se ha tenido con el presidente. Ahora, para fortalecer la posición de Pemex y la CFE en este nuevo escenario y en estas nuevas reglas, sobre todo hablando del tema del gas, y ahorita nos vamos a centrar en esto y no tanto en el petróleo, en estos últimos días se dio a conocer un decreto o una acción legal también para fortalecerlas en un mercado mucho muy importante que es la importación de gas. Sabemos que en México somos productores de gas, sin embargo, en el marco de la reforma energética de Peña Nieto se amarraron varios contratos que nos obligan a importar el gas. Aunque no lo usemos, lo tenemos que comprar. Ni modo, no nos queda de otra. Y por eso el presidente ha encontrado que una solución es importar este gas y poderlo meter en estas plantas de liquefacción para poderlo vender en el extranjero. Hacer negocio con esto, pues, con un gas que estamos obligados a comprar. En este sentido también, y para aprovechar al máximo todo esto, se hace o se toma esta decisión de fortalecer a Pemex, pero sobre todo a la CFE, con esto. Haciéndolos los distribuidores exclusivos del gas en nuestro país. Los principales y exclusivos importadores del gas en México. Esto se dio a conocer hace algunos días, si dicen así, bueno, cargan los dados a favor de Pemex y CFE, donde señalan que la Secretaría de Energía le pidió a CNGas que, bueno, solo se permita a las empresas que le compren gas a Pemex y a la CFE. Así, una docena de los comercializadores distintos, como Shell, BP y Trafigura, tendrían que cambiar sus contratos de adquisición del gas de sus vendedores primarios por un contrato que con alguna de estas empresas energéticas. Y a la vez y a su vez también las empresas que están allá en los Estados Unidos tendrían que firmar con Pemex o la CFE los contratos de importación para poder traer el gas y sobre todo porque, bueno, finalmente ellas, estas empresas, son las dueñas también de buena parte de la infraestructura que existe en nuestro país. La idea, pues, es que, y de acuerdo a los argumentos de la Secretaría de Energía, es que está subutilizada la capacidad que tenemos de gasoductos en México por parte de Pemex y CFE y debido a esto se pierden alrededor de 10 mil millones de pesos cada mes, cada año, perdón, y por esto, pues, lo que se busca con esta decisión es reducir las pérdidas. Pero sobre todo con esto lo que hace, obviamente, es fortalecer a estas empresas, Pemex y CFE, para convertirse en socios de las empresas extranjeras en este nuevo mercado que está impulsando el presidente, en la exportación de gas a Europa, por ejemplo, que se necesita en este conflicto de Ucrania, y también en la importación de gas para generar energía eléctrica, para exportarla hacia los Estados Unidos, porque los estados fronterizos tienen problemas energéticos. Increíble, en Texas, y aunque no lo crean, allá tienen problemas en la generación de energía eléctrica. Y por eso el presidente ve esta opción, y así es como busca sumar a estas empresas estatales. Pero bueno, hasta ahí todo bien. Hasta ahí va avanzando la estrategia del presidente López Obrador. Sin embargo, ya sabemos que hay piedras en el camino, y buena parte de estas piedras las pone el Poder Judicial de la Federación, con este esquema que se inventó durante la reforma energética de Peña Nieto, sobre todo para proteger justamente a estos grupos económicos, a estos intereses extranjeros. Y son los jueces, los jueces de competencia económica que conocemos muy bien, que ya tomaron una decisión, porque obviamente ellos argumentan las empresas que habría un monopolio, y la verdad es que sí, de Pemex y CFE, para importar el gas. Y como aquí dicen, no les gusta el monopolio, entonces los jueces, estos jueces, echaron para atrás ya, cuando menos, dieron una suspensión a este decreto de Rocío Nale. Ponen el alto al gobierno mediante cinco juicios de amparo, en donde los jueces especializados en esto, en competencia económica, suspendieron los efectos del decreto emitido el pasado 13 de junio, en donde se argumenta que la CFE sólo aprovecha el 68% y el 41% de la capacidad que tiene contratada para importar y distribuir el gas en México, lo que les decía yo, lo que genera una pérdida para las empresas. El juez Juan Pablo Gómez Fierro, que conocemos muy bien, concedió la suspensión a empresas como Tractebel Energía del Pánuco, GDF Suez México Comercializadora, y también a Grupo Fermaca, que es la segunda mayor operadora de infraestructura de gas natural en el país. Cuando menos a esas tres lo dio Juan Pablo Gómez Fierro, pero también el otro juez, Rodrigo de la Pesa, también concedió sus pensiones a otras tres empresas, aunque él censuró la lista, los nombres de la lista que se dio a conocer. Entonces, las empresas se van con los dos jueces, y los dos jueces entregan estos amparos. Y con esto regresamos a la historia de siempre, esta que ya conocemos muy bien, que ha sido en cada paso que ha dado el presidente, dónde se avanza en este proyecto para fortalecer la soberanía, dónde vienen los jueces con estos amparos, y dónde se tiene que seguir con estos procesos legales, y terminará en tribunales colegiados, y eventualmente esto estaría llegando a la Suprema Corte. Vamos a ver hasta dónde llega todo esto, pero bueno, cuando menos, ahí está ya la reacción, y ahora vendrán los siguientes pasos. Pero la historia no termina aquí, porque también lo que han estado buscando es complicarle a la Comisión Federal de Electricidad la inversión, porque ellos estarían coinvirtiendo con estas empresas extranjeras. En estos últimos días, también lo que se ha reportado, y hemos hablado, es de la rebaja en la calificación que ha dado Moody's a la Comisión Federal de Electricidad. Moody's bajó la calificación a la Comisión Federal de Electricidad por dos razones en lo particular. La primera de ellas porque le bajó la calificación al Gobierno de México la semana pasada, y con este argumento dicen, pues es que si el Gobierno está invirtiendo en la CFE, y el Gobierno baja su calificación, entonces pues se la vamos a bajar a la Comisión Federal de Electricidad. Complican todo esto porque hacen esto más difícil que la CFE pueda refinanciar su deuda, o que sea más caro que consiga algún crédito para invertir. Esto es en donde se complica todo un poquito más con esta calificación. Digo, no lo hace imposible, pero sí lo hace más costoso. Ahora, ante esto, la Comisión Federal de Electricidad ya también da un posicionamiento. Y es importante entender, sobre todo porque aquí vemos, pues de alguna manera, cómo se manipulan los datos a conveniencia de estos grupos y estos intereses, justamente para afectar a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es lo que dicen a través de un comunicado en la CFE? Dicen que la reducción de la calificación obedece a la modificación que tuvo la evaluación crediticia del soberano. Lo que les decía yo, finalmente esto es un efecto de lo que hicieron con la calificación de México, y por esta nada más situación y por este argumento, ya le bajan la calificación a la Comisión Federal de Electricidad. Y dice, la CFE no toma los siguientes aspectos. Señalando que la CRE, Comisión Reguladora de Energía, autorizó ajustes a las tarifas eléctricas de los sectores industrial, comercial y de servicios durante un periodo de 24 meses, sobre todo para ir difiriendo los elevados costos del gas que, por ejemplo, se dio en el caso de la helada de Texas. Para que CFE no absorbiera todos los costos, se le pasó parte de los mismos a los clientes, y con esto también la CFE no se ve tan afectada. Eso es lo que le dice y le responde a Moody's en el sector financiero. También la CFE le dice a Moody's, puede acceder a transferencias adicionales de la Secretaría de Hacienda, con lo cual también se fortalece la parte financiera de la CFE. Dice, si es que nos podemos nosotros ver afectados por la falta de ingresos y los gastos, ahí tenemos todavía una caja en la Secretaría de Hacienda, lo que dice la CFE. Dice, la CFE además implementa una estrategia de coberturas en los precios de combustibles empleados para la generación de electricidad, sobre todo los precios en garantía, para comprar el gas. Porque dice Moody's que con los vaivenes y las subidas de los precios del gas, pues la CFE tiene que elevar sus costos. Con esto también, y el compromiso del presidente, se tienen que subsidiar las tarifas de luz, y entonces ahí es donde todo se ve afectado. Este es el argumento, pero dice CFE, oye, nosotros estamos contratando coberturas, precios de garantía, pues, para que no suba tanto. También dice la CFE, están fortaleciendo nuevas líneas de negocio. Esto es importante porque esto es de lo que venimos hablando. Para incrementar sus ingresos y diversificar los riesgos, dentro de lo que destaca, el incremento de los servicios de transportación de combustibles hacia terceros. Justamente de lo que habla este decreto impulsado por la Secretaría de Energía, en donde le da la exclusividad a la Comisión Federal de Electricidad para vender y transportar este gas. Traerlo desde los Estados Unidos y distribuirlo en territorio mexicano. Esto también es lo que menciona la Comisión Federal de Electricidad. Por eso les decía yo, con el amparo y a pesar del amparo que dan estos jueces, esta estrategia va a seguir de frente. Ya lo hemos visto. No se va a echar el presidente para atrás y tampoco Rocío Nale, y menos Manuel Barlet. Entonces, se sigue por este camino a pesar de las piedras que están poniendo desde Estados Unidos con estas calificadoras afectando la capacidad de inversión de CFE o haciéndola más costosa y con estos amparos que se están dando aquí en nuestro país. Pero ya la estrategia ya la pintó de cuerpo entero del presidente López Obrador. Ya sabemos cuál es su visión. Ya sabemos cuál es su plan. Cómo impulsar el sector energético y cómo mantener la soberanía nacional en este mismo sector estratégico. Y bueno, así las cosas. Si yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.